El último chat de la Tota Santillán con uno de sus amigos, en este caso Maxi Larrama. A ver el chat que decían. ¿Qué es, Sofía? ¿A qué hora sería lo del sábado, hermano? 23 horas o 22, responde. A las 22 estoy tocando en la fe y de ahí me voy para... Ahí, hermano. Gracias, Maxi, le contesta la Tota. Y su amigo le pone, te voy a regalar el show con la banda, hermano. Gracias, Maxi, le vuelve a responder. El domingo, 4 de agosto, Maxi le manda un audio de 14 segundos y la Tota le responde, te agradezco, te quiero, gracias. Le vuelve a mandar un audio y le pone, llamame, Maxi. Y el amigo lo llama. Maxi está en línea. Hola, Maxi, ¿cómo están? Buen día. Hola, ¿qué tal, Chiche? Un saludo a toda la gente del piso. Acá un día muy triste, la verdad, de todo esto que está pasando. Muy triste para... Él no fue al compromiso del sábado. ¿No lo cumplió? No, no, no. El chat que mostró fue para su cumpleaños. Fue para su cumpleaños. El sábado yo mandé ahí también, captura de pantalla, que el sábado yo hablé con él, el sábado a la tarde, noche, estuvimos hablando. Y, bueno, tuvimos una videollamada este sábado que pasó. Yo estoy viajando, yo estoy de Gira en Bolivia con mi banda. Y la verdad que lo vi bien, le pregunté qué le pasaba, cómo estaba, de salud, que hablábamos siempre, siempre hablábamos. Lo que tenía es que te agarraba y te llamaba. Te hacía videollamada casi siempre. Y la verdad que hoy en día, ayer trabajé y, bueno, me desperté con esta noticia hoy. ¿El último contacto cuándo lo tuviste, Maxi? El sábado. El sábado. El sábado a la tarde. O sea, a la tarde estaba bien. ¿A qué hora? Hicimos videollamada, fue a la tarde, yo estaba viajando para trabajar con mi banda, hicimos videollamada 4 minutos. Pero la última conexión fue a las 15 horas de la Tota. ¿A qué hora fue? Exactamente, exactamente, sí, 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 sí. Más o menos un poquito antes fue, un poco antes. Fue a la media de Iria, creo que fue más o menos. Y después ya nadie más pudo hablar con él. No, después creo que nadie más, porque yo como estoy viajando acá no tengo mucha señal, como estoy en Bolivia, pero la verdad... Ahora, ¿y cómo lo viste en esa videollamada? Yo lo vi un poquito, medio raro, por eso fue que estuvimos hablando 4 minutos y le dije que necesitaba algo, y me dice que él necesitaba solamente verme en la semana, porque siempre hablábamos que no íbamos a combinar para que la cama en casa. Pero que lo viste triste, deprimido... Sí, sí, la verdad que la Tota es una persona, como todos saben, ¿no? Alegre, pero la verdad que se sentía muy solo, siempre hablábamos de esto, ¿no? De estas cosas. Hay cosas que por ahí no quiero hablar porque también influyen en la familia, ¿no? Pero se sentía muy solo y la verdad que no había mucha gente alrededor. Yo sé que hoy en día por las redes sociales todos van a poner un montón de cosas. De que la Tota, que esto, que lo otro, pero la verdad que es una persona muy sola y yo siempre estaba con él, ¿no? Tratando de hablarle, tratando de estar... Porque me conoce cuando yo tenía 16 años, ahora voy a cumplir 38. Así que imagínese las cosas, ¿no? Que pasábamos. Pero la verdad que... Imagino que debe ser de gran impacto saber que el sábado estuviste hablando con él y ya ese sábado había tomado una determinación. Si es que realmente se suicidó, no sabemos qué es lo que pasó. La verdad que no se sabe. Sí, la verdad que yo estuve viajando y no tuve mucha señal acá en este país. Estoy en Bolivia, ¿no? Y la verdad que ayer me enteré de esto. Ayer cuando venía para el lado de Cochabamba me enteré. Y la verdad lo único que hice es cerrar los ojos porque venía muy agotado. Y la verdad que un dolor muy grande, Chiche. Creo que ustedes también. Sé que lo querían mucho. Y bueno, nada. La verdad que es un dolor muy grande saber lo que pasó. Encima no sé qué pasó. Era muy entrañable. Yo no sé cómo era la intimidad. Cada uno sabe cómo se deja. Pero la verdad que era un ser muy entrañable. Por lo menos para lo que lo conocíamos superficialmente. Qué sé yo, ¿viste? Una persona muy buena, Tota. Chiche, pero estaba muy vacío también por dentro. Y bueno, la verdad que era muy triste. A veces yo le regalé el show de mi cumpleaños. Ahí como leyeron recién. Sí. El cumpleaños le regalé. Me decía, mirá, Maxi, no, Tota, no te preocupes. Le digo, yo voy con mi banda a tocar en vivo. Y le regalé el show. Y la verdad que lo vi muy bien. Le hizo muy bien eso. Estar con la gente que estuvo en su cumpleaños. La verdad que lo festejaron en el Maza, en González Catán. La verdad que le hizo muy bien eso. Cuando podía cantar, bailar y moverse, estaba feliz. Estaba feliz. Él era eso. Él era feliz. Con la música era feliz. La verdad que verlo así el último tiempo fue lindo. Pero bueno, más afuera de un escenario, él siempre hablaba de sus hijas, de su familia, que tenía problemas también para verlo. Bueno, cosas internas, no, familia, que no quiero hablar. Pero la verdad que era muy triste a veces la historia que tenía él en la vida normal. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo andas, Gastón, acá? ¿Todo bien? Gastón. Más allá de esta situación que estás pasando. Sé de tu relación con la tonta. Pero digo, no quiero entrarme mucho en el tema de las hijas, como decís, pero le cambiaba la cara a él cuando hablaba de las hijas. Porque siempre hablan de siempre bien, buena onda, alegre. Pero cuando hablaba de las hijas, vos notás que ya ahí cambiaba. Y es como que lo notaba. ¿Le dolía mucho? Gastón, un gran abrazo. Saludos para vos. Te quiero mucho, vos sabés. Era un dolor enorme que tenía por dentro de él. Era un dolor muy grande, muy grande. La verdad que muy grande lo que estaba pasando con sus hijas. Y, bueno, lo que pasó también, que siempre lo contaba. Y siempre me abrazaba y nos abrazábamos. Y, bueno, yo en mi vida también tuve algo parecido en su momento. Así que la verdad que nos abrazábamos y no entendíamos los dos. Y yo entendía el dolor que sentía él. Y hemos llorado juntos. Hemos llorado juntos. Y la verdad que eso, la verdad que era... Bueno, yo le digo, era una persona muy alegre con las músicas. Pero en la vida muy vacío, ¿no? Por eso es que me acerqué mucho a él. Este tiempo me acerqué mucho a él. Él vivía en Castelar. Yo vivo en Morón. Estábamos muy cerquita. Y, bueno, siempre decíamos que no íbamos a ver. Nos juntamos un par de veces. Y la verdad que... Muy triste todo eso, ¿no? Muy triste. La verdad que hoy siento un vacío. Incima está trabajando en otro país. No podés llegar allá por temas de contrato. No podés pedirlo. Me parte mucho el alma. Maxi, ¿y vos creés que tenía momentos de depresión? Que lo pueden haber llevado al suicidio. Sí, la verdad que era una persona muy vacío. ¿Alguna vez lo intentó suicidarse con todas las venas y todo eso? Digo, hizo todo el acto. Sí, ha hecho cosas. Ha hecho cosas que, bueno, que yo... También, bueno, hay unos chats que yo también le mandaba... Que fue el jueves que hablé con él. Le mandé un sticker que decía, recibe el abrazo Jesús. Hablábamos mucho también de eso. Y él me decía que sí, que quería, que quería. Pero, bueno, no podía llegar. Y, bueno, la meta era llegar de Bolivia, que yo llegaba el primero de octubre. Ir a verlo a él y tratar de buscar esa relación a llegar a Cristo, ¿no? Quería buscar esa relación, estaba en mi casa, con mi familia, con mi señora, invitarlo a comer y, bueno, hablar un poco para que se saque ese vacío que tenía, ¿no? Tratábamos de eso. Maxi, aguantame un minuto, por favor. No sabés qué cocinar. Hoy te recomiendo los productos de Nacante Año. Son frescos, ricos y económicos. Probás las tapas, pastas frescas y penificadoras.